Saludos. Hoy es un día especial, pues se cumplen 38 años de la fundación de mi querida comunidad Siervos de Cristo Vivo, llamada a la evangelización, la adoración y la transformación en Cristo Jesús. En este tiempo para Dios, la iglesia nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir, así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hoy concluye el año litúrgico, es el cierre luego de haber vivido el pasado domingo la festividad de Jesucristo Rey del Universo y prepararnos para compartir mañana el primer domingo de Adviento. Y una vez más, las palabras de Jesús van dirigidas al discernimiento, a buscar siempre hacer la voluntad de Dios y especialmente hacer perseverantes en la oración. Y es que esa es la única manera de no perder nuestra perspectiva. La perspectiva de que nuestra vida no es solo esta que estamos viviendo, hay una más allá que es eterna en la presencia de Dios. Y ese es el camino que seguimos los cristianos. Lamentablemente ocurre que muchas veces perdemos esa mirada y la perdemos porque nos alejamos de la oración. Y al alejarnos de la oración, dejamos de relacionarnos, de intimar con Dios. Y eso pasa cuando nuestra mente, como dice el texto de hoy, queda aturdida por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Cuando esas distracciones pasan a ocupar un espacio importante, un tiempo importante en nuestras vidas, cuando nos preocupamos únicamente por nuestro placer particular, individual, nos hacemos insensibles a lo más importante. Nos alejamos de los sufrimientos de tanta gente en el mundo y perdemos el sentido de la vida. Y la única manera de no caer en ese vacío es cayendo en las manos de Dios, es acercándonos a Dios, es intimando con Dios a través de la oración. Y es que como dice Jesús, orando incesantemente es como nos mantenemos en la presencia del Espíritu. Es en la oración, ese gesto de fe inmensa en el que creemos que Dios nos escucha y nos atiende, que profundizamos, que somos conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros. Es en la oración, el lugar, el espacio, el tiempo en el que el Señor nos capacita, nos da la fuerza, el entendimiento para poder discernir y escoger lo más importante, para poder ser fuertes en la debilidad y crecer en la esperanza. Señor Jesús, danos tu gracia para anhelar buscarte siempre en lo más profundo, para que busquemos ese diálogo contigo, para que tengamos la fuerza de perseverar y orar en todo momento, para actuar según tus impulsos y no los nuestros. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.